Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy vamos a arrancar rapidito porque tenemos mucho que decir y muy poquito tiempo. Hoy está con nosotros aquí en el estudio de Democracia TV una gran mujer y una gran venezolana, Lilian Tintori, pero sobre todo una gran esposa, una gran esposa y una gran mamá. Gracias por estar aquí, Lilian. Gracias por habernos atendido, para haber atendido nuestra llamada. Bueno, mucho, mucho tenemos que hablar. Sí, Patricia. Bueno, muchísimas gracias a ti. Un honor estar aquí. Tú eres una luchadora, una venezolana que hoy has demostrado que tienes pantalones puestos. Y eso es lo que necesitamos, mujeres con pantalones. Y tu pantalón hoy en verde. O sea, que está llena de esperanza. Patricia, todavía no se le ha ido la esperanza por Venezuela. No, para nada. Te decía, Lilian, antes de empezar el programa, que una de las cosas que yo quiero ahondar en este programa es que el gobierno no se esperaba con esta oleada de represión. Porque sabes que esto ha venido siempre como por el gobierno arrasa, reprime y luego se repliega. Y así tienen 15 años, Lilian. 15 años tenemos en esto, en violaciones de derechos humanos, violaciones a la libertad de expresión y con un gobierno realmente oprobioso, porque no se puede llamar de otra manera. El gobierno en esta oleada de represión no se esperaba que había en esta casta de mujeres que tú representas, esta casta que son esposas y son compañeras, como tú. Es el caso de Patricia Gutiérrez, la esposa de Daniel Ceballos. El caso de Rosa Escarano, la esposa del alcalde de San Diego. El caso tuyo, Lilian, a quien la gente, y yo tengo que decirlo, porque uno como periodista de lo que hace es escuchar y escuchar, a quien la gente veía como una muchacha frágil, bella, venida de la televisión y que no iba a poder con esto. Así te veían, ¿sí o no? Sí, seguramente que sí. Yo ahora me encuentro en los pasillos de Ramo Verde a Rosa y a Patricia y las veo y ellas me miran a mí, nos abrazamos así con una fortaleza dura y nos miramos en los ojos y no hay nada que decir. En Venezuela nos tocó salir todos a luchar por nuestro país. Aquí todos tenemos que hacer algo y necesitamos a todos. Menos mal que estos alcaldes tienen a esas esposas y hoy yo estoy tratando de llevar el mensaje a Leopoldo a todos lados y representando a la mujer venezolana porque es Patricia, es Rosa, soy yo y somos millones de mujeres en Venezuela que estamos luchando todos los días por nuestra libertad, por nuestra tranquilidad, por la justicia que ya no la tenemos. Y es verdad que tenemos años así, Patricia, pero este último año ha sido algo horroroso. Tenemos casi 5.000 muertos. Cada 20 minutos muere un venezolano. Aquí se nos olvidó que es la ley, que es la justicia, la protección que podemos tener. Nos matan, nos secuestran, nos roban todos los días. Tú lo sabes. Eso no es vida. Es una inseguridad, una escasez tremenda, una inflación horrorosa. Y ya no aguantamos. O sea, la gente está realmente harta. Y estamos convencidos de que estamos viviendo una dictadura y vamos a luchar hasta el final por una democracia. Ahora, una de las partes más duras que te está tocando en este momento a ti, Lilian, vamos a irnos un poco hacia atrás. ¿Cuántos años tienes ya con Leopoldo, incluyendo el noviazgo? Tenemos ya 10 años juntos. 10 años en los que las cosas se han transformado, definitivamente. Se ha transformado el país en 10 años. Y me imagino que se ha transformado en la visión de relación de pareja que tenías tú, ¿no? Háblanos un poquito de eso porque ahí tienen ustedes la hermosa foto del matrimonio. Fue en la iglesia de Chacao, ¿no? Ahí se casaron mi mamá y mi papá, para que sepas. ¿Cuánto tiempo tienen que casarnos? De ahí vengo yo, ¿no? Ya, ellos se divorciaron, pero de ahí vengo yo también de esa iglesia. No, 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 no. Cancelado, cancelado. ¿Qué no sale de divorcio? Yo creo que peor que un divorcio, aunque sé que es durísimo, es esta separación. A nosotros no nos tienen separados ahorita. Leopoldo está preso, está en la cárcel, no está en mi casa. Yo estoy viviendo un duelo diario. No está, no está. Yo tengo que verlo por algunas horas y tengo que trasladarme a los teques todos los días, bueno, todos los días no, los días que reciben visitas que es de jueves a domingo. Pero estamos separados. Pero no digas esa palabra separado, ¿sabes? Porque esa es la palabra que ellos han trabajado en el país y con la que han hecho que nuestra Venezuela se transforme, Lilian. A mí me separaron de mi familia, a mi hija la separaron de su papá. A los que estamos aquí exiliados, muchos no pueden ver a su papá y a su mamá nunca porque no les dan visa a sus padres para que vengan. La separación es la palabra que ellos han trabajado y que han logrado insertar en Venezuela. Y el miedo. Y el miedo, el terror. Han querido con esas separaciones inundarnos de miedo. Bueno, fíjate, vamos a volver a ver la fotito del matrimonio. Se parece muchísimo a la de mi mamá. Lo que pasa es que la de mi mamá y mi papá era blanco y negro, ¿no? Ahí está Lilian y Leopoldo. Cuando te casaste, Lilian, bueno, todo el mundo dijo, ¿por qué Lilian y no yo? Porque aquel era el soltero más codiciado de Venezuela y se lo llevó. Fue Lilian Tintori. Cuéntame por qué Lilian y no el resto. ¿Qué fue lo que Leopoldo más amó de ti para poderse casar contigo? Bueno, creo mucho en el destino. Cuando conocí a Leopoldo, identifiqué en él un hombre muy trabajador y me recordó mucho a mi papá. Yo, desde que estoy con Leopoldo, he vivido muchas cosas fuertes, adversidades. Un mes antes de casarme con Leopoldo, mi papá tuvo un accidente de tránsito en Tazón. Lo llevamos a un hospital cercano y no había ni insumos para atenderlo y mi papá se murió. Ya de ahí por ahí, bueno, perdí a mi papá por un problema que vivimos todos los venezolanos en nuestro país diariamente, con niños, con jóvenes, con heridos, que no pueden ser atendidos porque no hay insumos. Esto tiene años. Lo viví con mi papá. Luego me casé con Leopoldo al mes. Tuvimos la fortaleza de seguir con nuestro sueño y seguir adelante. Nos casamos y comencé una vida de compromiso con Leopoldo porque Leopoldo era alcalde de Chacao y pues primero el trabajo y luego con la casa. Él es bastante entregado cuando hace las cosas y entregado a su gestión y entregado a esa transformación de la ciudad como lo hizo durante ocho años en Chacao. Y luego vino, bueno, comenzaron a venir los ataques. Un intento de homicidio mientras estábamos dentro de un restaurante cenando. Mataron a su compañero de trabajo, Mendoza, todavía lo recordamos muchísimo. Murió en sus brazos, tiroteado. Luego llegó la inhabilitación. Leopoldo iba a ganar con un porcentaje altísimo a la alcaldía mayor y lo inhabilitaron. Me recuerdo esa noche, Leopoldo me decía, Lilian, hoy me metieron preso. Esto es como estar preso, estar inhabilitado. Eso fue en el 2008. Leopoldo dedicó su vida a recorrer el país. Leopoldo no duerme en casa de martes a sábado porque está girando, dando vueltas por toda Venezuela. Y así ha dedicado sus últimos años, a conformar un equipo joven, proactivo, lleno de ideas, de sueños, con buena voluntad popular. Y luego estamos viendo este ataque. Este ataque, el presidente Chávez lo inhabilitó y ahora el dictador Maduro lo encarceló. Ahora está preso. Ha sido ataque tras ataque, adversidad tras adversidad, que nos fortalece, sí, que nos llena de más fuerza. Pareciera mentira, pero sí porque estamos del lado correcto de la historia, como dice Leopoldo. Estamos haciendo las cosas bien porque estamos dándole resultados a las personas, a la gente, nos estamos escuchando y tenemos todo para transformar el país. Ahora, no es lo mismo que tú sepas que Leopoldo no llega a la casa porque está en una gira por el interior a que no llega porque está preso y que no se sabe cuándo va a llegar, Lilian. La situación con el padre preso, el padre de tus hijos preso, no puede ser fácil para una mujer como tú. Hay quienes dicen incluso, y yo puedo hablar de casos que conozco, que empiezan las fricciones en el matrimonio cuando hay este tipo de separaciones. ¿Ha habido alguna fricción porque Leopoldo decidió entregarse y dejó a su esposa y a la madre de sus hijos solas? Gracias a Dios no, porque esto lo teníamos muy pensado. Leopoldo siempre me decía que las cosas en Venezuela iban a empeorar, que él sentía que cada vez iba a haber más represión, que cada vez íbamos a tener menos medios de comunicación para comunicarnos, pasó, que cada vez nos iban a atacar más, que incluso nos iban a meter presos a varios, que incluso íbamos a tenernos que preparar para vivir en clandestinidad, cosa que está pasando hoy con Carlos Vecchio, cosa que está pasando hoy con varios estudiantes. Y todo eso que ha venido pasando, pues lo pensamos. Y Leopoldo siempre me lo dijo, me dijo, Lilian, yo no le debo nada a nadie, yo siempre voy a dar la cara, yo nunca me voy a ir de mi país, yo voy a dar el paso hacia adelante por luchar por la justicia del país, por rescatar esos valores y esos principios que hoy están destruidos. Y así fue, así pasó, el momento llegó. ¿Tú estabas preparada para eso? Nadie está preparado para que encarcelen ni para que metan presos a nadie, a su familia, yo no se lo deseo a nadie, es demasiado duro, es un duelo diario, es horroroso. No sé de dónde saco fuerzas, yo creo que Dios, el Rosario, la gente me da mucha fuerza. Cuando yo veo a la gente, veo los ojos de Leopoldo en la gente, cuando voy a las marchas, camino, veo a la gente y veo a Leopoldo ahí, esa energía la siento y creo que por eso me lleno de fuerza. Y bueno, cada vez que me siento triste o débil, pienso en las madres que han perdido a sus hijos en los últimos años. En la mamá de Génesis Carmona, por ejemplo, que conocemos mucho el dolor que vive esa madre diariamente porque le mataron a su hija, así como le han matado los hijos a muchas madres de Venezuela. Pienso en ellas y me inspiran y me dieran de fe. Esas mujeres, además, Lilian, tampoco el gobierno se las esperaba, tú sabes, porque le mataron a los hijos y salieron a pedirle al país que siguieran luchando y a los que quedaban vivos que siguieran resistiendo. El gobierno no esperaba eso, no esperaba una mujer venezolana tan fuerte y tan decidida y eso ha marcado esta lucha, la ha diferenciado del resto de las que se han dado durante 15 años de gobierno. Vamos a ver un corte y al regreso vamos a ver qué piensa Leopoldo López de Lilian Tintori. Revisamos con Cuéntamelo Todo. Todo esto que está diciendo Lilian Tintori aquí con nosotros en Democracia TV, ya lo sabía Leopoldo. Leopoldo se casa con Lilian seguramente porque sabía de la estirpe que era hecha su futura esposa. Vamos a escuchar unas palabras que Leopoldo López nos dijo aquí en Democracia TV a finales del año pasado. Hola, bueno, hoy comenzamos en Cuéntamelo Todo entrevistando a un venezolano que es el papá de Manuel y Leopoldo, que además es el esposo de Lilian. Cosas que vamos a hablar aquí que son bien interesantes porque ser esposo en una época de candidatos que no tienen esposos, que no tienen esposas, que no tienen familia. Es una cosa así como que se sale de lo común. Leopoldo López está con nosotros, director nacional de Voluntad Popular, pero además ex precandidato presidencial. Pero uno habla de ti, Leopoldo, y la gente dice Leopoldo es el que suena. Así que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Manuela y de Leopoldo, de Lilian. ¿Cómo está la familia en medio de esta vorágine, de este horror al que se enfrenta un hombre en Venezuela cuando dice soy político y quiero un cambio? Cuéntamelo todo. ¿Cómo estás, Patricia? Es verdad, muy contento de estar contigo acá, de estar compartiendo con ustedes acá en Democracia TV. Mira, ciertamente la dimensión familiar es muy importante, para mí es muy importante y la fuente es una fortaleza interna para enfrentar una situación de permanentes amenazas, de mucha incertidumbre, de riesgo de todo tipo, de ataques de todo tipo. Yo trato de, primero mi familia, mantenerla al margen, lo más posible, de toda esta diatría política, pero con mi esposa muy consciente de todo y siempre apoyándome. Lilian siempre apoyándome. ¿Una compañera? Sí, vale. Además que a Lilian le gusta mucho a lo que yo me dedico. Ella también es una mujer que le gusta mucho a Venezuela, ama Venezuela, recorre Venezuela. A veces vamos a gira juntos y hacemos, compartimos muchas cosas. Compartimos el deporte, por supuesto, compartimos los entrenamientos, compartimos estar con nuestros hijos. Y para mí, el hecho de ser padre me ha dado una fortaleza interna. Veo a mi hija Manuel, esta mañana me ha mandado un mensajito de voz. Y esas son cosas que, por lo menos a mí, me han permitido darle un sentido aún mayor a lo que tiene que ver nuestra lucha por una mejor Venezuela, a nuestra lucha por conquistar una verdad. Bueno, una gran responsabilidad para ti. Habló de ti como la compañera, en mayúscula. Y eso realmente lo hemos visto todos los venezolanos, lo he visto el mundo entero. Ha sido la compañera, Lilia. Cuéntame, esas visitas a Ramo Verde, cómo, bueno, ahí hemos visto cómo los malandros dices te rebotaron. Cómo te han rebotado varias veces, te han echado para atrás, no has podido ver a tu marido y tú sigues ahí, la torta, la cosa, igual ves ahí. Cuéntame, cuando logras entrar, que son pocas veces, y estás con Leopoldo, ¿de qué conversas? Nos requisan mucho, nos revisan. Es como una, es todo muy duro, todo muy frío. Pero siempre que voy tengo una emoción grandísima, porque lo voy a ver. De verdad que es un privilegio estar enamorada, estar enamorada de Leopoldo, estar enamorada de cómo piensa, de lo que hace por cada uno de nosotros. Yo pienso que en estos momentos mi familia representa a Venezuela. Y es raro, ¿no? Porque la familia es la familia y con mi hijo no te metas y con mi esposo no te metas y mi núcleo no lo toques. Pero es que aquí a todos nos tocó, a todos nos llegó. Y bueno, las visitas son emocionantes, son a veces duras. Yo estoy tratando de llevar mi matrimonio de la mejor manera, incluso con la dificultad de solamente visitarlo unas horas. Le llevo a los niños, compartimos. Son momentos muy bonitos. Y Patricia, me he dado cuenta de algo. No importa donde uno esté. No importa el espacio, no importa si está sucio, si está limpio, no importa si hay agua, si no hay agua. Lo importante es si ahí hay amor, si ahí hay unión y estamos los cuatro en esa celda juntos, hay una sonrisa en la cara y hay esperanza, hay esa fuerza de la familia que solamente la encontramos nosotros en nuestra familia, en cada uno de nuestro núcleo. Y por esa familia estamos luchando. Por la familia, por supuesto, de nosotros y la familia de todos los venezolanos. ¿Qué es lo que más le angustia a Leopoldo? ¿Cuáles son las preguntas que más te hace con más frecuencia con respecto a la familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está Manuela? Sobre todo porque Manuela ya se dio cuenta de todo. A Manuela, además, en el colegio la acosan mucho. Le preguntan, ¿cómo está tu papá? ¿Tiene barba? ¿No tiene barba? Más nunca va a salir, le han dicho. Entonces, Manuela llega a la casa confundida. Mami, ¿cómo es eso que más nunca va a salir? Y son preguntas fuertes y de verdad que no sé ni a veces cómo manejarles. Es muy difícil y muy triste. Injusto. Porque no tenemos que estar pasando por eso, porque Leopoldo además es inocente. O sea, no se nos puede olvidar que todo lo que está pasando en Venezuela es una injusticia enorme que se tiene que acabar. En ese tema de los hijos, yo voy a hacer un recuerdo aquí personal. Cuando yo todavía estaba en Venezuela con mi hija muy chiquita, un día estábamos viendo las noticias las dos en el sofá y salió Iris Varela en televisión. Y de repente Iris Varela empezó a hablar de mí y mi hija hizo así porque identificó el nombre de su mamá. Pues simplemente mi hija tenía nueve años. Y ella dijo, no, porque Patricia Poleo, que es adicta a las drogas, que consume drogas, etcétera. ¿Te imaginarás aquello? Mi hija se volvió a ver y me dijo, mamá, ¿por qué esa señora hizo eso de ti si tú ni siquiera fumas, si tú ni siquiera tomas? ¿Por qué esa señora dice eso de ti? Qué difícil es ir formando a los hijos en medio de esta cosa tan criminal, tan criminal de la descalificación que solamente la hemos visto con esta gente. Porque esto no ocurría antes. Tú eres muy joven, Lilian. Yo no. Yo no soy tan joven. Y en otros gobiernos anteriores había confrontación política, pero este tipo de cosas no existían. ¿Cómo decirle a Manuela? Manuela, lo que dicen de tu papá no es cierto. O a tus redes sociales que explotan con descalificación. Se lo explico. Lo explicamos con la verdad. Lo hacemos con mucho amor. Esta conversación siempre la tenemos en la celda cuando estamos los dos juntos. Nos sentamos con ella. Le explicamos de la mejor manera. Pero es muy duro. Y tomo tus palabras, Patricia, porque antes no pasaba. ¿Qué pasó? ¿Qué ahora está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa Venezuela donde nos respetábamos? ¿Qué pasó con esa Venezuela alegre, cariñosa, amable, como es el venezolano? Porque esas son nuestras virtudes. Nos envenenaron, nos dañaron, nos llenaron de cadenas llenas de agresión. Nos montaron campañas horrorosas diciendo que la oposición era lo peor, que Leopoldo era un terrorista. Y es falso. Todo eso es falso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los venezolanos? Desmontar toda esa mentira. Nosotros tenemos años viviendo una mentira. Y nosotros estamos luchando por la verdad, por la luz, por la justicia. Y eso va a llegar. Porque es que ¿qué más tiene que pasar? Mira, pero Leopoldo Chiquito aprendió a caminar en Ramo Verde. Ah, eso nunca se olvida. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Es como te digo. Tú me preguntaste que si mi relación se estaba quebrando, si sentía en algún momento, sentíamos que estaba en peligro. Hemos vivido muchas cosas fuertes y nos estamos fortaleciendo. Y espero mantenerme siempre leal a la manera de pensar de Leopoldo y llevar su mensaje a todos lados. Porque es un mensaje contundente, es un mensaje proactivo, es un mensaje que va a cambiar a Venezuela. Es un mensaje que tiene un proyecto. Es un mensaje que tiene solución a los problemas de los venezolanos. Y creo en eso. O sea, entonces, ahora el gobierno no solamente tiene preso a mi esposo, sino ahora me está atacando a mí, me están nombrando a mí, me están culpando a mí de unos hechos que son totalmente falsos. Esto es grave. O sea, están atacando además a la familia de un político. Porque tú eres, definitivamente tú eres culpable. Eres culpable por apoyar de la forma, porque eso es muy importante para que un hombre pueda resistir lo que está resistiendo Leopoldo. El apoyo de la esposa y el apoyo de la familia es fundamental. Una esposa que no le perturbe mentalmente, ¿sabes? Una esposa que no esté molestando, que no esté, sino que le esté facilitando la vida. Eso para el gobierno es malísimo. Tú eres una terrorista para el gobierno porque tú estás facilitándole la vida a un hombre que está luchando contra ella. Sí. ¿En el fondo lo que hay es eso? Es eso. No nos van a callar. Me quitaron 15 días de visita sin verlo. Luego Rodríguez Torres comenzó a nombrarme. Hemos sentido mucho ataque cercano. Por eso yo demandé al ministro por acoso y por violencia psicológica. Porque nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Nosotros no podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos. Yo no soy política. Yo soy una mujer venezolana, una madre más, que está desesperada por un cambio. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo porque además creemos, tenemos esa fe, esa fuerza, que es muy difícil dejarla de tener. Hay mucha gente buena, mucha gente capaz, mucha gente que tiene esas ansias por tener, como dice Leopoldo, todos los derechos para todas las personas en Venezuela. Pero tú sabes que lo que viene ahora va a ser el ablandamiento. Porque así actúan estos regímenes, Lilian. Tú eres una mujer que tiene a su esposo preso. Simplemente eso. Y que el padre de tus hijos, tus hijos, perdón, lo pueden ver a su papá. Ahora viene el proceso de ablandamiento. De las ofertas a cambio de la libertad de Leopoldo. ¿Qué cambio de su libertad? Y de que tu esposo regrese a casa. Patricia, los principios y los valores no se negocian. Así nos cueste la libertad. Así nos cueste que nuestra familia esté separada. Tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando el gobierno se nos acercó a nosotros y nos dio opciones. Salir del país, asilo, embajada. Y a todos se les dijo que no. Y yo sería incapaz de ser parte de una negociación. Si además Leopoldo no está consciente y de acuerdo. Y además Leopoldo es tan claro. O sea, mi Leopoldo es el político que yo siempre he soñado tener para mi país. Un hombre claro y raspado. Y además mi esposo. Pero además habla tan claro. Nosotros necesitamos políticos que hablen claro. Que hablen por la calle del medio. Que digan, ¿estoy con la democracia o estoy con la dictadura? ¿Estoy o no estoy? ¿Salgo a la calle o no salgo a la calle? ¿Y la señora qué tal? Porque Antonieta es bien difícil. Yo conozco bien a Antonieta. Es difícil. Y el otro día, lástima que no conseguimos ese video, el otro día te lanzó Flores aquí. Dijo que tú eras una maravilla esposa. ¡Qué maravilla! Háblame de Antonieta. Ganarse a la suegra. Ganarse a la suegra. Qué linda esa foto. No, y a esta suegra. A esta suegra que no fue mi esposa. Antonieta es una mujer fuerte. Es una mujer exigente. Es así. Bueno, y de ahí salió Leopoldo. Leopoldo es duro. O sea, es decir, está muy claro en lo que cree y no hay nadie que lo doblegue. Y eso lo digo con toda la responsabilidad y le mando un mensaje desde aquí directo a Maduro. No lo van a doblegar. Hagan lo que hagan. Nuestro proyecto, nuestro proyecto de familia, nuestro proyecto de La Mejor Venezuela va a seguir porque ¿saben qué? Ya está aquí. En el corazón de todos los venezolanos. En la mayoría. Todos sumamos. Y todos los que se sumen a este camino. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver un corte. Al regreso vamos a hablar. Ya tú adelantaste ese tema. Rodríguez Torres. Rodríguez Torres cobardemente ha metido un montón de mujeres que lo que son es valientes en un saco de criminales. Al regreso vamos a hablar de eso. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Bueno, hoy la mesa de la unidad emitió un comunicado anunciando que ya no se va a sentar, que no hay probabilidades de que no se siente más en la mesa de diálogo porque, bueno, por las represiones, los abusos, las violaciones a los derechos humanos que han venido ocurriendo hace unos días para acá, que se han profundizado porque tienen ocurriendo ya 15 años en Venezuela. Bueno, se está rectificando la mesa de la unidad. Si se están levantando de esa mesa porque nunca debieron sentarse. A continuación vamos a ver un video preparado por nuestro equipo de producción donde se muestra qué es lo que hace Lilian, cuáles son los delitos que ella comete y las acusaciones por parte del gobierno. Porque queremos paz, porque lo que queremos es caminar por las calles tranquilos, no que nos maten, que nos secuestren, porque no queremos hacer cola para hacer mercado, porque queremos conseguir alimentos, que conseguimos conseguir pañales para nuestros bebés. Yo no consigo los pañales para el pueblo de Santiago. Esos son los verdaderos problemas que tenemos donde resolaron. Y le mando un apoyo desde aquí a las madres y los padres de los fallecidos en los últimos días. Eso no puede pasar más. Queremos paz. Pero seguiremos en la calle con nuestra protesta organizada, disciplinada. Mi esposo está preso injustamente. Es la dictadura. También la señora de Leopoldo López es otra de las personas que permanentemente acopia logística para llevar a los campamentos que está frente a las Naciones Unidas. Es permanentemente vista en el sitio. Lilian Tintori llevando recursos, llevando alimentos, llevando todo para que esos muchachos se mantengan en ese lugar. Voluntad popular de nuevo. Bueno, resulta además que tú eres una súper mujer porque no solamente le llevas comida a Leopoldo y le das comida a tus dos chavos, sino que también vas a los campamentos a repartir la comida, que además eso no es un delito. No es un delito. No es un delito. No es un delito protestar. No es un delito apoyar a los estudiantes. Pero además es totalmente falso. No tengo tiempo ni siquiera para apoyar a un campamento. Mi logística está bastante apretada entre llevarle la comida a Leopoldo, visitarlo, atender a mis niñitos, hacer la tarea con Manuela. Manuela está empezando a leer. Además, tengo que leer con ella todos los días. Es un ataque más. Quieren culpar a Voluntad Popular por todo. Es increíble. Además, yo ni siquiera estoy en Voluntad Popular. Yo soy esposa de un dirigente de Voluntad Popular. Mira, antes de que la gente empiece con las descalificaciones de por qué estás aquí en Miami, lo vayan a decir. Tú piensas regresar a Venezuela, ¿no? Claro. Vayan a decir, no, ya se fue para Miami para evitar la acusación, etcétera. No, no, no. Claro que voy a regresar a mi país. Estamos simplemente, Lilian, está en una gira para difundir internacionalmente lo que está pasando en Venezuela. Lilian, te voy a leer algunos de los Twitter que me mandaron a mí personalmente con relación a tu visita aquí al programa. Hay quien dice, Michelle Alberto, un saludo a ti y a mi primera dama. Con Leopoldo tendré mi sueño de una vivienda. Por favor, retírense de la mud. Ese es alguien que cuenta con Leopoldo para tener su casita, pues. Hay muchísimas bendiciones. No las puedo leer todas, señores, porque la mayoría de los mensajes son bendiciones. Pero, dice, creo en Dios y la Virgen, en todos los que luchan por esta gran Venezuela. Fe que veremos la luz y seremos libres, dice Rosa. Hay muchísimos mensajes en relación a esto, de agradecimiento. Rosa dice, gracias por esta lucha que es de todos, que no te sientas sola. Dios y la Virgen están con ella, con sus hijos y con su familia. Mis bendiciones. Hay gente molesta porque anoche Lilian estuvo en el programa de Ismael Cala y le preguntaron sobre la relación de ella o de Voluntad Popular con Primera Justicia y Lilian respondió de forma mesurada. Yo siempre digo que la gente nunca está contenta con nada. Es una especie de inconformidad con todo. Y lo digo porque yo creo que ya el país está claro y los hechos hablan por sí solos. Entonces, si Lilian lo dice o no lo dice, los hechos son los hechos, señores. Y no vamos a ir más allá de eso. Lilian tiene un papel en la historia de Venezuela que es fundamental. Porque es fundamental y en eso yo soy bien feminista, aunque realmente suelo ser machista. Es fundamental el papel de la mujer en una pareja como la que ellos tienen, en la que Leopoldo López está preso por luchar por la libertad de Venezuela. Es fundamental el papel de Patricia Gutiérrez que ahora va a rescatar la alcaldía de San Cristóbal. Es fundamental el papel de Rosa Descarano y es fundamental el papel de cada mujer en Venezuela y de cada madre venezolana que no se ha milanado a pesar de que les han matado a sus hijos, se los han violado, se los han secuestrado, se los han puesto preso. Es fundamental el papel de la mujer venezolana en nuestro país y en la lucha por la libertad. Lilian, el miedo es una cosa que lo sentimos todos. No es malo sentir miedo, sino vencerlo. ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo. Pero es ese miedo que te hace activarte. Es ese miedo que no nos paraliza, sino que nos activa, que nos profundiza el compromiso de lo que estamos haciendo. Es un miedo además que es colectivo, porque nosotros hoy en Venezuela todos sentimos miedo. Todos estamos expuestos a que algo nos pase. No ha sentido, porque déjame decirte que una de las estrategias de, por ejemplo, el otro día Diosdado Cabello dijo que yo estaba metida en una cuestión colpista, etc. La idea de ellos no es ni siquiera someterte a juicio por una cosa de estas, sino que la gente se aleje de uno, ¿sabes? Que si uno tiene contacto, por ejemplo en mi caso, contacto con los militares, los militares no sigan teniendo contacto por miedo. ¿Te ha pasado que la gente se ha alejado de ti o de tu familia por miedo? No me ha pasado porque siento que, y lo veo, que están con nosotros porque no es que están con nosotros porque yo soy Lilian y mi esposo es Leopoldo, no. Sino porque están con nosotros porque sienten lo mismo que sentimos nosotros. Sienten que deben hacer algo por el país, algo por esta realidad, algo por rescatar nuestra democracia. Entonces hay un sentimiento colectivo, un miedo colectivo, pero que se transforme en esperanza y en fuerza y en fe para seguir. ¿Resentimientos, rencores, con todo lo que estás viviendo? Gracias a Dios, no. Ni siquiera al ministro, después de lo que he vivido con mi hija Manuela, que ahora Manuela tiene ese miedo de que a mí me lleven presa también. No siento odio, no siento rencor. Somos gente de fe, somos católicos, rezamos, no nos llenamos de odio. Les pedimos que dejen el resentimiento. Oramos por ellos. Pedimos por ellos que se den cuenta que ya se les pasó el tiempo. Fracasaron. Y hay que darle espacio a una nueva era, a un nuevo renacimiento, a un movimiento social, a la gente. Hay que escuchar a la gente. Y así es que esto va a cambiar. Y muy pronto va a cambiar. Siempre lo digo. Y de verdad tenemos que seguir con fuerza y con fe. Aquí les mando el mensaje de Leopoldo. No se rindan porque él está fuerte y no se va a rendir y no se va a obligar y no va a negociar. No hay nada que negociar en dictadura. Nada. Vamos a rescatar nuestras libertades. Vamos a rescatar bajo la Constitución todo lo que tenemos que rescatar en Venezuela, que son, bueno, todo este desastre que vamos a construir en positivo. Ha habido momentos de arrepentimiento, Lilian, porque hay gente que dice, bueno, Leopoldo no debió entregarse. No contaba con que el gobierno lo iba a dejar ahí. Pensaba que lo iban a dejar en libertad. ¿Te has sentido como arrepentida de haber tomado junto con Leopoldo esta decisión de que se entregara? No, en absoluto. Él no está nada arrepentido. Y yo, pues voy a estar al lado de él y lo voy a acompañar siempre en sus decisiones. Esto es un matrimonio. Matrimonios en las buenas y en las malas. Esto es un momento duro, malo. Pero tenemos que seguir juntos. Y lo apoyo en sus decisiones, en su posición. Es fuerte. Nunca nos imaginamos que se iba a poner tan duro. Nunca nos imaginamos que iban a perseguir a los estudiantes, que los iban a encarcelar, que unos iban a estar en clandestinidad. Nunca nos imaginamos que la gente por miedo sale de Venezuela aterrorizada tan, tan, tanto, tanto. De verdad que yo no me lo imaginé. Leopoldo sí lo sabía. Y su olfato político y su experiencia en las calles le dio, pues, esa visual, esa visión. Yo estoy, de verdad, traumatizada por lo que está pasando. Y me impacta. Y todo lo que esté en mis manos para sumar en positivo a un cambio, todo lo que esté en mis manos para darle esperanza a la gente, a que no decaigan, lo seguiré haciendo como lo estoy haciendo desde el primer día. Y ese compromiso va con las mujeres de Venezuela. Voluntad Popular está unida. Están cohesionados frente a esto porque es que es una... Realmente es todo contra Voluntad Popular, ¿no? Como en una oportunidad, hace muchos años, Lilian, fue contra Acción Democrática y eso fortaleció a Acción Democrática como partido democrático, ¿no? Correcto. De hecho, fue el partido político que ilegalizaron en esa época. Exactamente. Y eso es lo que quieren hacer con Voluntad Popular. Lo quieren ilegalizar. Esto es increíble. Lo de Voluntad Popular es increíble. Yo he visto crecer Voluntad Popular. Voluntad Popular tiene la edad de mi hija Manuela. Es un partido joven, pero lleno de gente bella y trabajadora. Además, yo me he enamorado en estos últimos tres meses del equipo de Leopoldo a nivel nacional. Porque además están en todos los estados y están regados por el mundo. Porque no hay un aeropuerto que yo pise que no haya gente de Voluntad Popular. Aquí hay gente de Voluntad Popular. En Europa hay gente de Voluntad Popular. No, y ahora hay gente que quiere ser de Voluntad Popular como sea, ¿no? Porque, bueno, porque lo han hecho bien. Han hablado claro. Tienen su proyecto claro. Tienen sus razones claras por luchar hacia un mejor futuro, hacia una mejor Venezuela. De verdad que ha sido increíble. Pero además en este momento, y hay que decirlo, es el partido más legítimo que hay. En el sentido de que es el único que ha escogido sus autoridades en elecciones abiertas de todos los partidos políticos de la oposición, hay que decirlo, ¿no? Y por eso a Leopoldo no le pueden decir que ha sido autoritario dentro de su partido. Porque cada una de las autoridades que está en Voluntad Popular fue escogida de forma abierta, ¿no? Sí, los han atacado mucho. El coordinador nacional, que es Leopoldo, está preso. Por ejemplo, Carlos Vecchio, que es el coordinador político, está en clandestinidad. Tenemos tres meses así. Y cada uno de los dirigentes políticos jóvenes, además, preparados, han sido atacados, los han allanado, han allanado sus oficinas, han ido a su casa a buscarlos. Esto lo vivimos todos los días nosotros. Es una persecución diaria, es una persecución constante. Y muy obvia. Muy obvia. Y es demasiado obvia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguiremos conversando con Lilian Tintori. Hay un aspecto que quiero tocar contigo. El deporte, ¿cómo los ha ayudado? La formación física de cada uno de ustedes tuya y de Leopoldo. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Regresamos con Cuéntamelo Todo y dejé una pregunta en el aire a Lilian Tintori. El deporte, Lilian. Además, tú vienes de la misión Robinson, aquel programa que misión no era, era... ¿Cómo era lo que se llamaba? Ya se me salió el chavista. ¿Cómo era lo que se llamaba? ¿Cómo se llamaba el programa que el proyecto era? Robinson, la gran aventura. Eso. Era un programa de resistencia física, ¿no? De sobrevivencia. De sobrevivir. Y Leopoldo también es maratonista. Están preparados físicamente muy bien. ¿Esto ha servido en estas circunstancias para algo? Sí, ayuda mucho. De hecho, Leopoldo ahorita está fuerte física, mental y espiritualmente porque hace ejercicio diario. No solamente físico, sino de respiración con el yoga, que también lo he enseñado a hacer yoga. A mí ahorita no me ha dado tiempo pues de entrenar tanto, pero definitivamente es una fortaleza que tenemos todos, ¿no? Esa energía que tenemos que canalizarla positivamente. Yo he dedicado mis últimos años a dar clases de yoga, a conformar pura energía, que es una forma de vida saludable. Y bueno, es el equilibrio que trato de mantener, aunque es muy difícil porque estoy dedicada en cuerpo y alma a la libertad de los que hoy están presos, la libertad de Leopoldo y la libertad de todos los estudiantes. Y es un gran compromiso. Entonces, a veces no tengo el tiempo, pero sigo respirando. Pero no sería malo, ¿sabes? Que enseñáramos, por ejemplo, a iris Valera a respirar, a esa gente tan cargada de odio. ¿Eso funcionaría? Sí, funcionaría mucho. ¿Eso funcionaría como obligatorio en las cárceles en el próximo gobierno? Sí, funcionaría mucho. Que pusiéramos un poquito de yoga a funcionar. Lilian, ¿y la fe? ¿Cómo te ha ayudado la fe? La fe es lo más importante. La fe es algo que no tiene límite. Si tú tienes fe, todo lo alcanzas. Si tú tienes fe, todo lo logras. Si tú tienes fe y crees profundamente, que eso es tener fe, es creer. Es creer de verdad. No hay nadie que te pare. Nosotros vamos a pedirle a nuestro equipo de producción, a Ángel Briseño, que es miembro de la Junta Directiva. Vamos a pedirle al FEDO Mateos que se acerque, porque tenemos un regalo que tiene mucho que ver con la fe y tiene mucho que ver con Venezuela. El regalo te lo va a entregar el propio artista, Lilian, que lo hizo. Él es Juan Olivares. Muéstraselo primero a Lilian para que ella lo vea. ¡Ay, qué bello! Eso te lo hizo Juan Olivares. ¡Ay, qué bello! La viven de Coromoto. Sí, pero quiero que lo muestres en cámara. ¡Qué belleza! Vamos a mostrarlo en cámara y que el propio Juan Olivares explique. Si quieres ponte de este lado, Juan, que es más fácil para mí. ¡Ay, qué bello! Juan, explica, explica. Vamos a ponerlo bien en cámara para que lo veas. ¿Ok? Bueno, la explicación rapidita. Ajá. Esos tres colores más representativos no podemos. Lo llevamos en el alma. La estructura, una iglesia, porque iglesitas hay en toda Venezuela. Y la patrona, la virgen. La virgen de Coromoto. Es nuestra virgen de la familia. Es la virgen que tenemos en la entrada de nuestra casa. Es la virgen que tiene Leopoldo en su celda. Es la virgen que hoy nos está ayudando a tener esa fe que tú dices, Patricia. ¡Qué bello! Ahí está. Eso lo hizo. Esto va con mucha bendición. Dios te bendiga. Amén. Y nos bendiga a todos. Amén. Dios bendiga a todos. Gracias, Juan. Juan es... Juan Olivares es un artista que está aquí en el exilio. Amén El Briseño, en nombre de la Junta Directiva, va a decir unas palabras. Bueno, mira Lilian, primero, agradecido que estés aquí. Necesitamos que tengas de nosotros tres mensajes. Primero, esto no es un canal de televisión. Esto es un equipo de trabajo que se solidarice contigo. Segundo, estas puertas siempre van a estar abiertas para que tú te puedas expresar sin ningún tipo de censura. Y en tercero, que es lo que más me llena a mí, el que se cansa pierde y este canal ni se cansa ni pierde. Ay, gracias, tan bello. ¿Tú quieres decir algo, Alfredo? ¿Qué canción le cantarías tú a Lilian? Dime, ¿qué canción le cantarías tú a Lilian? A mí me toca la parte más espiritual. Con Dios todo se puede. Y tú muy bien lo dijiste, la luz al final del día brilla. Toda noche... Tiene su amanecer. Tiene su amanecer. Ese es un mensaje, por lo menos de parte del grupo de Victoria Enterprises. Solidario también con esta institución, con Democracia TV. Estamos contigo, Patricia. Creemos en las mujeres con pantalones como ustedes. Gracias. No hay mejor nombre que Democracia TV. Bueno, creo que llegamos al final del programa. Llévate todas nuestras bendiciones. Gracias, Patricia. Y tú lo tienes que haber sentido. Siempre que quieras decir algo, aquí van a estar las puertas de Democracia TV abiertas. Leopoldo fue el padrino de este programa porque fue la primera persona que entrevisté. Así. Y estoy muy orgullosa de eso. Así que Dios está al lado mío. Fue Leopoldo mi primer entrevistado. Gracias, Lilian. Dios te bendiga a ti, a tus hijos, a tu lucha y a Leopoldo. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. Esta es la voz de Venezuela donde estemos. Y hay que luchar por la democracia. Ustedes todos los días están aportando para eso. Gracias. No se nos puede olvidar que es vivir en democracia. No se nos puede olvidar. Gracias. Bueno, yo me despido. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!